konichiwa mi nombre es fabi y bienvenidos a un vídeo más de mi canal y bueno en el vídeo del día de hoy traigo otro unboxing sí más un boxing de cajitas kawaii de suscripción así que bueno el día de hoy tengo aquí otra cajita que me acaba de llegar en la kawaii box la kawaii box esta cajita es del mes de abril y está llegando justamente en abril finales últimos días de abril me llegó esta caja así pues ya sin más preámbulos pues abramos y descubramos qué es lo que trae la cajita del mes de abrir de la kawaii box a ver vamos a abrir o les voy a enseñar primero cómo se ve esta caja por dentro y medio vemos pues bueno vamos a ver porque casi no se ve nada primero que nada tenemos como publicidad cupón de la tienda de esta misma compañía y bueno creo que es como un código de descuento fondo descuento y lo siguiente pues como todas las cajitas que ya hemos visto también está trae como un folletito de pues qué es lo que contiene no es lo que contiene en la caja de este mes como el folletito ilustrativo pues para saber qué es lo que va a venir y bueno ya aquí pues viene como envuelto en un papel la mercancía o por ejemplo no puedo creerlo y aquí están las cositas bien chiquitas pero bueno pues empezamos con esta que es la razón por la cual yo pedí esta caja en este mes que es una botella para el agua y pues no sé si se ve es como una monita la que está ahí y pues está bien que es porque tiene como un kimono y tiene como estos adornos de flores de cerezo está un poquito chiquita la botellita de que será de 500 mililitros a lo mejor sí creo que esto es como medio litro no cree no creo que sea más de eso a lo mejor eso es incluso hasta menos no sé no sé yo le calculo que como 450 500 mililitros por aquí dirá no no dice pero bueno pues está bien cute bueno ahora siguientes cosas siguientes cosas que trae es esto son como cintas bueno ya yendo al grano son como cintitas decorativas porque tienen como imagencitas ilustraciones y son para que a lo mejor tus escritos sean como se vean más para que puedas decorar pues cosas con cintas decorativas y bueno siguiente cosa son estas cosillas son glitters otra cosa para decorar yo no soy como mucho de usar este tipo de cosas porque esas cosas se utilizan más como para las que hacen las personas que hacen manualidades así que no sé qué voy a hacer con tanta cosa de eso y otros stickers aquí vienen otros stickers y estos son como de ositos 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 dulces no sé si se ve corazones helados cosas así como cute como kawaii que justamente por eso se llama kawaii box y a ver qué más trae ya tengo que enseñarles no no puedo creerlo este es bien chiquito otra de las cosas por las que pedí esta cajita fue por este peluche es un llavero de hecho yo pensaba que era como o sea si me lo imaginaba chiquito pero yo me lo imaginaba a lo mejor como un poquito más así y un poquito más anchito no pensé que estuviera tan 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 mini pero está bien mini pero está bien mini pero está cute está bonito es un shiba inu edición flor de cereza rosita véanlo todo bonito todo bebé está bien bonito pero está bien chiquito bueno tú te quedas aquí conmigo no se me va a caer siguiente cosa esto es un dulce choco bolas de chocolate choco boru como que edición de pascua recordemos en abril estamos como en pascua entonces es edición de pascua y con flores de cereza de cerezo y este es un dulce que viene incluido en esta cajita y ahora que más todavía hay más cosas pues ya casi acabamos de hecho ay ahora nos quedan dos cosas ay sí siguiente cosa es una pluma una pluma de este mono que no se ve es de Gudatama el huevito el huevito flojo de eso es esta pluma está bien cute está bien kawaii a ver lo pueden checar a ver de qué color es esta pluma aquí hay un papelito es color negro ay raya chido raya bien muy bien entonces también venía esta pluma de Gudatama y siguiente cosa y la última cosa que viene aquí es esto qué es esto creo que son lápices kakikata en pitsu sí esto es son lápices no se ve o sea no se ve aquí no se aprecia en mi cámara no se aprecia bien pero son con figuritas como de conejitos son lápices que bueno por el reflejo pues no se ven bien de hecho parecen popotes pero son lápices y eso es todo por el unboxing de esta caja y bueno entonces son ocho cositas de esta kawaii box de abril qué les pareció esta cajita yo como no soy mucho de stickers y cosas decorativas pues a mí la verdad no me sirven mucho las cosillas que trae son estas cosas pues no me no me sirven mucho lápices tampoco uso mucho a lo mejor la pluma sí pero bueno pues ya aquí mi decepción con estas cosillas y no es decepción o sea si están bonitas si están cute pero yo siento que el precio no lo vale la caja cuesta 30 dólares entonces por este tipo de cosas y a lo mejor el paquete de lápices y este dulce no creo que esto cueste 30 dólares las únicas cosas que a lo mejor están más decentes es esta y este aunque este no creo que cueste mucho no creo que cueste más de 3 dólares 5 dólares porque está muy chiquito o a lo mejor sí porque es edición especial no sé pero no le calculo más de 5 dólares a esto entonces creo que en esta ocasión por lo general cuando yo hago este review de cajas busco los artículos en páginas japonesas para ver los precios y compararlos pero aquí creo que ni siquiera tendría caso hacer eso porque la mayoría de estas cosas pues no las puedo rastrear no no puedo o sea no puedo en específico buscar este tipo de objetos porque son como objetos muy genéricos pero como les digo no creo que todo esto sea el valor de la caja que son 300 no que son 30 dólares que son 30 dólares pero bueno pues es bueno conocer y ver qué es lo que traen este tipo de cajitas japonesas sinceramente yo creo que no me suscribiría ya a otra de estas porque la mayoría de las cosas que te mandan son como plumas lápices y cosas de papelería y yo casi no utilizo esas cosas de papelería y bueno pues esto fue todo por el unboxing de la kawaii box me pueden dejar en comentarios si ustedes ya han ordenado este tipo de cajitas y las conocían o si las pedirían viendo pues lo que traen y bueno pues yo me despido con mi Shiba Inu Mini que les va a decir adiós nos vemos en el próximo video bye chau